muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal muy agradecida por vuestras suscripciones los que no estéis suscritos os invito a suscribiros es gratis darle a like si os gustan mis vídeos y dejar los comentarios que creéis oportunos siempre con el debido respeto hoy os hablo de la desconocida familia de uno de los magnates españoles de esta época que es Amancio Ortega el fundador de Inditex el magnate Amancio es de todos conocidos que es de una discreción absoluta no hace alarde de nada y tiene una familia muy desconocida nadie nadie conoce casi a los hermanos ni a las sobrinas ni a los sobrinos políticos pero que todos ellos han tenido y tienen una historia unida a la famosa Inditex en la vida de Amancio Ortega se conoce el personaje la persona más conocida es su hija Marta que ella es la tercera hija de Amancio y es el ojito derecho fruto esta chica es fruto de su matrimonio con Flora Pérez Marcote esta Flora Pérez Marcote es la segunda esposa de Amancio Ortega y Marta la hija ha sido la sucesora de Amancio al frente de Inditex hace poquito poquito tiempo ejerce de presidenta desde el 1 de abril del año 2022 y ella parece ser que se está desenvolviendo a la perfección en el en la presidencia de la empresa las cifras la acompañan los resultados la acompañan y su padre en todo momento se siente súper orgulloso de esta hija que ha empezado en la empresa desde abajo desde los cimientos es decir ella trabajó en tiendas sabe lo que es el proceso de fabricación y desde abajo pero como acabo de decir ella es la tercera hija de Amancio por lo tanto Amancio el magnate gallego que hay que decir que no es gallego de origen él nació en un pueblo de León lo que pasa que él se considera gallego porque toda su vida se desarrolló en Galicia o parte de su vida la mayor parte tiene Amancio tiene otros dos hijos la mayor es Sandra Ortega una de las mujeres más ricas de España en este momento con unos seis mil millones de euros de fortuna y un 5% en las acciones de Inditex y Marcos es el otro hijo de Amancio quien padece una grave parálisis cerebral desde que nació y ellos los dos tanto Sandra como Marcos son hijos de la primera mujer de Amancio Ortega Rosalía Mera que falleció en 2013 a consecuencia de un derrame cerebral y también una mujer con una fortuna estimada en 4.700 euros millones de euros perdón pero la familia de Ortega no es solo sus dos mujeres y sus tres hijos y sus nietos claro a los que Amancio pues tiene adoración y hay una serie de miembros más de la familia que hicieron que son parte de la historia de Inditex que tienen un papel muy importante en la historia de Inditex y han seguido cosechando también sus propias fortunas a la par que Amancio dentro de poco se va a producir el nombramiento de un sobrino de Amancio Miguel joven como consejero de Altia Altia es una empresa tecnológica gallega cuyo máximo cionista es Tino Fernández Tino Fernández es un presidente fuera presidente del deportivo es decir está también alcanzando una gran fortuna este sobrino de de Amancio pero una de las personas fundamentales y que marca la vida de Amancio es su hermano mayor Antonio él fue su cómplice su compañero de viaje en la aventura de los cimientos de Inditex murió muy pronto murió en 1987 a una edad jovencísimo a los 59 años justo dos años después de que se fundara la empresa es decir la empresa se fundó en 1985 y este Antonio muere en 1987 pero ya dejara ya viera la empresa hecha como empezó la relación esta tan estrecha con su hermano pues Amancio comenzó a trabajar en la Maja la Maja era un establecimiento de la Coruña un establecimiento tradicional allí trabajaban a su hermano Antonio y Josefa o Pepita la otra hermana de Antonio y Pepita eran los dos hermanos de Amancio que trabajaban en la Maja eran mayores que Amancio porque Amancio es el pequeño de cuatro y la animaron en los años 50 a trabajar en esa tienda que allí fue donde conoció posteriormente a su mujer a su primera mujer a Rosalía Mera que trabajaba también en la Maja era un comercio con muchos empleados porque era como unos grandes almacenes pero Antonio tenía una inquietud su hermano Antonio y él también de producir prendas a bajo precio y era una idea que tenía de mente cómo se podía hacer para producir prendas a bajo coste y luego venderlas estudiaron el mercado vieron que ahí había un hueco de negocio bueno ellos no tenían en aquel momento claro lo que iba a pasar ni aspiraban a llegar a lo más alto en la industria textil como llegaron lo que tenían claro es que querían pasar de ser empleados a ser autónomos y trabajar para sí mismos y esta es la base de los cimientos de Inditex donde se forja Inditex así lo explica uno de los el escritor de un libro Zara y sus hermanas que es Enrique Badía contado por Amancio Ortega los dos hermanos junto a su hermana Pepita o sea Amancio, Antonio y Pepita los tres hermanos y sus respectivos cónyuges forman un grupo familiar de trabajo en aquella época Amancio estaba casado con Rosalía Mera Antonio con Primitiva Renedo y Josefina o Pepita con Miguel Joven comienzan a producir prendas en la mesa del comedor de la casa de uno de ellos sacando patrones, haciendo las prendas que podían Primitiva Renedo, la mujer de Antonio era modista y entonces ella se encargaba de la confección de las prendas en un primer momento empezaron a confeccionar o intentaban, quisieron confeccionar cucos de bebé pero pronto desecharon la idea porque empezaron a hacer batas acolchadas las famosas batas de Guatiné de Guatiné como se conocen en el largo vulgar las primeras ventas pues se las vendieron a los almacenes donde ellos habían trabajado en la maja que allí estaban aún trabajando aún no dejaran sus trabajos en aquel momento les va muy bien y entonces ellos intentan comprar grandes cantidades de tela entonces viajan a Cataluña, Antonia Mancio a las fábricas textiles y consiguen en Terrassa que uno de los proveedores les adelante las telas luego se las pagarían cuando tuvieran las ventas y ahí es donde comienza el verdadero imperio de Inditex es decir, en 1963 hace 60 años es donde realmente empieza a crearse Inditex esos son los primeros pasos de Inditex después de las batas como vieron que se vendía muy bien empezaron a confeccionar otro tipo de prendas como las camisas masculinas ropa deportiva más tarde y así los hermanos Ortega van haciéndose un hueco en el comercio textil su secreto ¿cuál es el secreto del gran auge de Inditex? pues los precios ofrecían unos precios mucho más bajos que la competencia y les iban funcionando los precios y se dedicaron plenamente al proyecto dejaron ya su trabajo definitivo en la maja en 1931 constituyen GOA la marca GOA que era el nombre acrónico perdón, acrónimo invertido de las iniciales de Amancio y Antonio a Ortega Gaona en este proyecto participaban los tres hermanos pero Amancio siempre como socio mayoritario porque había puesto pues más dinero se supone ahí constituyen su primera fábrica y dan el pistoletazo de salida a la industria textil más importante de nuestro país actualmente ahí al construir la fábrica pues ya pues se veía que el negocio iba funcionando ¿no? poco a poco su hermana Pepita era la que llevaba las finanzas en aquel momento porque su papel fue importantísima la empresa familiar cuando se creó la empresa en 1985 fue nombrada consejera y ejerció de estos de consejera que tuvo que dimitir por haber cumplido la edad máxima que permite el cargo cuentan quienes la conocían que es de una persona muy austera es de una austeridad enfermiza es decir llevaba las finanzas a la jatable y no se gastaba un duro más de lo normal Pepita estaba casada con Miguel Joven quien trabajó en el departamento laboral de Indites falleció este señor el cuñado de Amancio en el 2012 dejando a su hermana viuda con tres hijos María José quien está casada con Manuel Romay hijo del político Romay Becaría que fue un ministro de Aznar que trabajaba como administrador de varias empresas del grupo textil y Miguel que también fue empleado de Indites pero ahora va a ser consejero de Altia o sea y la hermana de Amancio tiene muchas acciones un 0,56 de acciones de Indites o las tenía cuando salió a bolsa en el 2001 más tarde las vendió unos 95 millones de euros ahora tiene una empresa de ladrillo y invierte en empresas como Altia donde es la tercera accionista desde mayo de este mismo año de ahí que su hijo vaya a ser uno de los consejeros de Altia Dolores Ortega Renedo Pepita es hija de su hermano Antonio y de Primitiva Renedo o sea se llama como su tía que también sus padres como ya dije Antonio tuvo mucho que ver y Primitiva Renedo que fue la la modista la primera modista que tuvieron tuvo que ver mucho en la empresa textil como le llaman actualmente Loli a la hija de Antonio es una de las mayores accionistas de Indites es la tercera accionista un 0,9% de acciones y es una de las 50 personas más ricas de España tiene muchas empresas destinadas al alquilar y venta de inmuebles y en ellas esa accionista es su madre Primitiva Renedo la mujer de Antonio la viuda más bien ahora es viuda de Antonio Loli está casada con Juan Carlos Rodríguez Cebrián quien fue director general de Indites desde el año 97 al 2005 este sobrino político de Amancio fue un hombre polémico que se ganó muchas enemistades dentro de la compañía porque hacía alarde de su relación con su tío político presumía de que pasaron los fines de semana como Amancio o sea es un hombre muy presumido y de las confidencias que a este le salían cosa que a Amancio le decía cosa que a Amancio no le gustó nunca nada al ardear de nada mantuvia muchos conflictos con el entonces jefe de él que era José María Castellano vicepresidente y consejero delegado y entonces fue un conflicto de intereses es decir había muchos él era conflictivo con el jefe era conflictivo con que se iba de la lengua o sea contaba todo lo que Amancio le contaba la vida familiar de Amancio cosa que a él no le gustaba y empezó a haber un desastre en la gestión del centro logístico de Zaragoza que él llevaba por lo tanto eso hizo posible que terminara su carrera en Inditex porque no convenía tener una persona así en el en la en el mundo Inditex y en 2005 abandonó su puesto y en Inditex no se sabe si un poco obligado o por por mutuo propio que no lo creo meses más tarde también decepcionó personalmente a Amancio Ortega porque vendió sus acciones de Inditex es decir a él Inditex no le interesaba ya nada por lo tanto demostró que amor a la empresa poco y a su familia menos Amancio como ya dije era el pequeño de cuatro hermanos y así que nombramos a Antonio nombramos a a Pepita y nos falta y Amancio tres y nos falta otra hermana otra hermana que se llama Pilar y fue la única que no participó en el negocio de que se formaron todos los hermanos se dice en los ambientes y bueno en lo que la gente que conoce la familia que era la díscola de la familia vivió mucho tiempo esta hermana de Amancio en Sudamérica falleció en 1996 y tuvo una hija que sí que tiene buena relación con Amancio pues se ha publicado que se celebró que esta chica celebró la boda en el pazo de Anceis lugar de recreo de Amancio y donde también se casó él con Flora Pérez y después posteriormente su hija Marta con su primer marido los Ortega en general hacen gala de gran discreción a pesar de tener una riqueza grandísima son todos muy sencillos muy afables y muy entrañables en las distancias cortas se puede ver a Amancio todos los días en el comedor de la fábrica de Arteixo como se puede ver tomando un café con sus amigos en los bares de Arteixo Ortega es un hombre que no no alardea de nada odia figurar el igual que sus hermanas y su hermano Antonio también eran así todos todos son así muy sencillos y muy normales es decir la empresa en DITES aparte de ser de tener mucha suerte porque hace falta tener para llegar a hacer un imperio suerte también hace falta ser discreto trabajador y estos hermanos Ortega los son todos y los fueron los que fallecieron ya no están pero salvo esta hermana Pilar participaron todos de la empresa participan todas siguen participando sus sobrinos de la empresa y todos hicieron grandes fortunas por algo será porque son trabajadores y discretos esta empresa que se formó en 1985 a día de hoy tiene factura 33.000 millones de euros al año y da empleo a muchísima gente por tanto tenemos que agradecer creo que todos a Mancio Ortega que tenga esta empresa grande en Galicia y sobre todo en España que da trabajo a todos los españoles y no hacer como ellos no hacen alarde de nada tampoco se debe despreciar lo que ellos donan como se está haciendo en algunos hospitales del país que ellos donan máquinas para los hospitales y hay hospitales que no las quieren por eso no se entiende todo esto pero bueno hay que ser agradecido y ellos tienen mucho pero también regalan mucho y todas esas cosas que se dicen de Mancio Ortega pues no tiene no se corresponde mucho con la realidad es un empresario tiene que ganar su dinero por supuesto pero también es un hombre generoso y eso se lo tenemos que reconocer todos los españoles por lo tanto esperemos que la empresa siga adelante los gallegos estamos muy agradecidos de Mancio y da empleo a muchos españoles y a muchos gallegos también como españoles que somos pero gallegos hay muchísimos trabajando en Inditex y que siga la empresa adelante como siempre porque es bueno para todos y hasta aquí este vídeo esperemos que os guste dejad los comentarios que creáis oportunos estéis de acuerdo conmigo no lo podéis expresar y y hasta el próximo vídeo muchísimas gracias por estar ahí conmigo conmigo